¿Qué pasa chavales? Aquí Bartelix en un nuevo vídeo. Hoy no os traigo un gameplay, os traigo un vídeo en el cual voy a hacer una especie de queja o denuncia por internet, digámoslo como queráis, el cual os voy a contar ahora. Me han llamado un número 97 a casa, que creo que es de Baleares, pero bueno, el número realmente es lo de menos, ya que llaman de varios números, de Madrid, de tal... Bueno, total, que me han llamado un número del 97 y me dice una tía que he sido elegido entre un sorteo de un montón de gente como para que me regalen un montón de participaciones en la lotería. O sea, que me den como dinero para invertir en lotería, que la cual, claro, con esa apuesta me va a tocar segurísimo, ¿sabes? Me voy a hacer multimillonario en el momento. La tía esta empieza así a ganarte tu confianza, no sé qué, y te dice que para ganar el premio necesito contestar una sencilla pregunta. La cual, he estado leyendo por internet y aparte yo la he contestado mal a Drede, contestes lo que contestes, te dan que es válida, te dicen que sí. Por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿cuál es la lotería que reparte más millones? ¿La bonoloto, la primitiva o el euromillón? Es el euromillón, obviamente. Y yo le he dicho la bonoloto, ¿a ver lo que decía? Y me ha dicho, sí, correcto. O sea que, imaginaos hasta el nivel que llega. Bien, una vez pasa esto, te empieza a aplicar un montón de cosas, te empieza a comer la cabeza, ¿qué tal? Que una apuesta segura, que son 1.800 euros en lotería, que te va a tocar sí o sí, que te ha tocado un sorteo que es muy difícil que te toque, no sé qué. Te empieza a comer la cabeza, ¿vale? Y luego cuando llega el momento de la verdad, te dice que para trámites de cheques y que no sé qué, tienes que pagar 59 euros. El cual tienes que dar tu número de cuenta bancaria y tu nombre. Bien, o sea, ya huele a chamusquina, ¿no? O sea, te acaba de tocar un sorteo que te van a dar 1.800 euros para gastar en lotería y te piden 59 euros. O sea, si te han tocado 1.800 euros, no creo que venga de 59 euros que tenga que poner yo. Bien, obviamente ahí me he negado, tal, tal, y mientras hablaba con ella por teléfono, que ya sabía que era un timo, he estado buscando por internet y obviamente es un timo, le ha pasado a muchísima gente, tal, ahora os pondré, os iré poniendo en el vídeo capturas de foros y tal, en la que la gente lo comenta. Bien, pero es que no solo eso, cuando yo he visto que pedía la cuenta bancaria, le he pedido explicación, digo, a ver, ¿para qué quieres mi cuenta bancaria si después de regalarme 1.800 euros no me da de 59 euros que tenga que pagar yo, ¿no? Y la tía encima se me ha puesto así ya un poquito gorde. No, porque, claro, a ver si te piensas que las cosas de los cheques y no sé qué, que va de banco a banco y no sé cuánto, las comisiones, las vamos a pagar también nosotros, algo así me ha dicho. Digo, bueno, es que esto suena bastante a timo, le he dicho yo. Y ahí ya es que ha explotado, perdone, perdone, ¿esto de timo? ¿Cómo que es esto de timo? Nos está acusando de timo, perdona, pero somos la Organización Nacional de Loterías o algo así me ha dicho, así que cuidado con las palabras que dice que es un timo, eh, perdone. Pero así súper borde, hablándome mal. Y digo, oye, pues que es un puto timo y ya está, que lo estoy leyendo por internet y punto. Y que sé un montón de gente que habéis hecho lo mismo y lo he intentado timar. Así que no voy a pagar nada. Y le he colgado así, ya me he cabreado porque es que me va a hablar a mí encima mal que me quiere timar, ¿sabes? O sea, me quiere timar y aún así me habla mal, o sea, me anda cojones. Bien, obviamente, yo que estoy un poco puesto en el tema, por ejemplo, que cuando me ha llamado ya lo he puesto por el Google, tal, tal, para encontrar muchos casos. Y efectivamente no solo se ha puesto borde conmigo, también se pone borde con todo el mundo que le pone un poco de pegas para darle a cuenta bancaria. Obviamente esta tía no es la misma que llama a todo el mundo, imagino, o sí, no sé. Pero si no es la única, es que tienen órdenes directas de ponerse tontitos cuando no les quieres dar la cuenta bancaria. O sea, como que así, como que van a imponer, como diciendo, hostia, me estás llamando timador, perdona, no sé qué. O sea, que te intentan poner tontito. Bien, esto, ¿para qué hago este vídeo? Obviamente para que lo sepáis, para que no caiga nadie en este puto timo. Y siguiente, por ejemplo, me sabe mal y estas personas son tan asquerosas que seguro que dan con alguna casa, alguna señora mayor, algún señor mayor, que los pobres, el tema, normalmente la gente mayor así le gusta jugar a la primitiva, al euro millón o a lo que sea. Y está claro que si lo siguen haciendo es porque mucha gente pica o cae. O mucha gente que a lo mejor necesita dinero y dice, bueno, si pierdo 60 euros pero me van a dar no sé cuánto, bueno, pues lo voy a hacer no sé qué. Y básicamente este vídeo es para que esté la gente informada, que no lo haga, que aviséis a vuestros abuelos, a todo el mundo que llamen a casa, que no es verdad esto, o sea, en ningún sitio te van a dar 1.800 euros por la cara y porque te haya tocado un sorteo al que ni siquiera te has apuntado. Bastante tenemos que, yo por ejemplo, me apunto a todos los sorteos, pero ya no es de dinero, sino de un juego de la Play, de unos cascos, por ejemplo, lo que son 60 euros de mierda lo que vale un juego de la Play y unos cascos, y a una silla ni te toca, la mayoría de veces, o sea, la mayoría de veces, no, el 99% de veces no te toca nada, solo falta que te toque un sorteo de 1.800 euros en el que ni siquiera te has apuntado y en el que te está llamando una tía que ni siquiera sabes quién es. Por lo tanto, no caigas en este timo y avísate a toda vuestra familia o sobre todo a la gente mayor, es que me sabe muy mal por la gente mayor porque estos cabrones, es que seguramente el tanto por ciento de la gente que timen, seguro que el más elevado es el de gente mayor, porque claro, ya os digo que la gente mayor no contó nada así, tal, la lotería, no sé cuánto, y encima te piden la cuenta bancaria, que luego vete tú a saber si te cobran 60 euros o lo que quieran de la cuenta bancaria. Así que tened cuidado, chicos. Pues nada, aquí acaba este vídeo, espero que os haya servido, decidselo a toda vuestra familia, compártelo en Facebook y nos vemos en los próximos, chicos. ¡Un saludo a todos!